Hola amigos. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de pasar a nuestro video. Quedan 4 episodios en la historia de la serie Ukunda de la noche, que se transmitió en Star Televisión los miércoles por la noche. La serie es de gran importancia ya que la pareja Nesli Anatagul y Kadir Dogulu son ambos socios de producción, están nuevamente en el set después de 8 años y representa un paso muy diferente en sus carreras. La famosa pareja, que ahora no solo actúa sino que también da pasos para producir detrás de la cámara, continúa encantando a sus fanáticos al mostrar su talento en la serie Night at the End. Los espectadores dicen, el drama se vuelve más profundo y mejor con cada episodio. El hecho de que la serie ya haya creado una audiencia o sea basada en esta idea, es directamente proporcional al poder de la historia. Hablando de la armonía y las altas energías de la pareja de Nesli Anatagul y Kadir Dogulu, los fanáticos de la serie reflejan en sus comentarios que no podían entender el comienzo de la serie y el final de la misma y el tiempo pasó muy rápido. Los fanáticos escribieron, fue un episodio realmente genial. Fue tan fluido que no entendí cómo terminó. Nesli An y los otros actores realmente le hacen justicia. Puedes encontrar comentarios similares en las redes sociales. La serie Ocunda de la noche crece a medida que crea una audiencia especial y la profundización de la historia permite que la audiencia se conecte con aún más series. El público evaluó la música, la calidad del rodaje y las actuaciones de los personajes secundarios, está seguro de que se convertirá en uno de los proyectos inolvidables. Sin embargo, también hay un problema de calificación. Los ratings del programa no van como se esperaba y la competencia de los miércoles está presionando mucho a todas las series. Al final de la noche, el mayor peligro parece ser que muchos programas de televisión exitosos compiten entre sí el mismo día.